Muchas gracias por venir, por acompañar un esfuerzo muy importante, histórico ya en la ciudad, que es la Corporación Ateneo Porfirio Hermajacov. En el 94 decidieron emprender el rumbo de generar espacios para el pensamiento y ese año también estuvimos presentes en una muy hermosa temporada de inauguración de la Corporación, al frente de este hermoso teatro, de este patrimonio del centro de estas torres de Bogotá.